Blanca, tu turno. Bienvenida a Materte. Pero bueno, ven aquí. ¡Ay, contenta! Mucho. Bueno, nosotros también. Muy bien Blanca, que lo has hecho genial. David, tenemos que separarte un momento de tu hermano. Así que, por favor. Si entra uno y el otro no. Hombre, prefiero entrar contigo, pero prefiero entrar yo solo a no entrar en ninguno de los dos. No se ha abierto, David. Lo sentimos un montón. Lo has hecho fenomenal. Ven aquí, dándonos un abrazo. ¡David! ¡Bravo! ¡Vamos, David! A ver, sientas tú con un poco de suerte. ¡Sí, hombre! Yo estoy muy orgulloso de mí mismo, porque he conseguido llegar hasta aquí. Y aunque no haya podido entrar al año que viene, pues lo intentaré. Un ahí se le abre. Caray, qué nervioso estás, un ahí. No, no. Yo soy uno de los 16 que han conseguido el delantal. ¡Lo he conseguido! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! Tranquila, que se abre. ¡Dios mío! ¡Vamos, Chiqui! ¿Qué te pasa? Es verdad que no se iba a abrir. ¿Qué no se iba a abrir? ¿Estás nerviosa? Ven aquí, ven aquí. ¡Vamos, Chiqui! ¡Suscríbete!